Ana María, Ana María, más de amo, y Rosalía, Rosalía, no me quieren Me ha dado cuenta de que he estado enamorado y el amor que me ha jurado, mi corazón no lo tiene Ana María, Ana María, más de amo, y Rosalía, Rosalía, no me quieren Me ha dado cuenta de que he estado enamorado y el amor que me ha jurado, mi corazón no lo tiene Un capitán de Corvetta, acá ha llegado mi hermano A ver tu cara flamenca, ven conmigo Caria, ay Caria, Caria la Zaluqueña, ay que pena Caria Ana María, Ana María Madea